Les contamos que el Ministerio de Trabajo inauguró una nueva edición de la Semana del Empleo en San Juan de Lurigancho. Durante dos días este evento ofrecerá unos 6.000 puestos laborales a los que podrán postular personas de cualquier parte de nuestra ciudad. Con el objetivo de generar más oportunidades laborales para los jóvenes, el Ministerio de Trabajo ofrecerá más de 5.800 empleos. El Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Jaime Obreros Charún, inauguró la Semana del Empleo en San Juan de Lurigancho. Esta feria lo que trata de hacer es traer a distintos distritos, en este caso ahora a San Juan de Lurigancho, los diferentes servicios que brindamos en el centro de empleo. Entonces, articulamos las empresas, los buscadores de empleos, las empresas o entidades de capacitación técnica y profesional. Es muy importante porque así los jóvenes y también las personas con discapacidad no tienen que ir hasta el local de Salaberry, sino que nosotros les traemos toda la información necesaria para a dónde está la oferta, la demanda, las oportunidades de estudio, la certificación de sus competencias laborales, es decir, orientarlos a un empleo digno, que es lo que buscamos. Obreros indicó que son 960 las vacantes dirigidas a personas con discapacidad. Recalcó que no es necesario ser residente del distrito para acceder a estas ofertas laborales. En esta oportunidad son más de 5.000 y con eso vamos contribuyendo al gran objetivo de formalizar el empleo y fortalecer mucho la inclusión de los jóvenes. ¿Y solamente es del distrito de San Juan de Obrigancho o pueden venir de otros distritos cercanos? No, lo hacemos aquí, pero todo aquel que quiera venir presenta su DNI, ingresa y tiene todos los servicios, así que hay que aprovecharlo. Se realizarán prácticas profesionales para los jóvenes estudiantes, egresados y bachillers en las carreras de farmacia y bioquímica, administración y economía. Durante estos dos días, escolares de los últimos años podrán recibir charlas de orientación vocacional. Los escolares están en una etapa muy especial, la de identificar su orientación vocacional. Para ellos tenemos en especial el SOBIO, el sistema de orientación vocacional. Para aquellos que ya tienen alguna experiencia, pues pueden buscar también el observatorio Ponte en Carrera, que les da una gran oportunidad de formalizar la búsqueda de empleo. La Semana del Empleo en San Juan de Lurigancho se realizará hasta el martes 8 de noviembre. Los jóvenes interesados deberán acercarse con su DNI y su currículum a la cuadra 16 de Avenida Los Próceres de la Independencia, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias.